Como la última Como la penúltima Como la penúltima en el desplegante a reunir y como no te lo daba, como no te lo daba, te pusiste a llorar, hay una lagrimita tuya, una lagrimita tuya, ayer la arena cayó, hay una olita atrevida, hay una olita atrevida, hace el malagueo, una lagrimita cayó en la arena, la arena cayó la lagrimita tuya, una lagrimita cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar en la cima cayó la arena, en la arena cayó tuya, una lagrimita cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar y ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tu labio, yo la pondría en tu labio, para poderte besar, una lagrimita cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar, yo la pondría en tu labio, una lagrimita cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar, en la arena, la que quisiera, casi, sincera, chiara pensar, y yo la pondría, yo la pondría en tu labio, en la arena, en la arena, yo la pondría en tu labio, bueno, voy a ir a la vaja. Gracias.